Un momento delicioso en el que coincide la historia, la influencia, coincide el gusto y esta noche yo quisiera, en este momento hermoso, porque alguna vez así lo soñamos esta noche nos acompaña una leyenda, una leyenda de la música popular mexicana una persona que admiramos, respetamos y que ha sido una influencia enorme para la banda si señor, les presentamos esta noche al Caifán de Caifanes, al maestro de maestros el maestro Oscar Chávez, si señor, aplauso por favor pero que dice esta noche la arena, las palmas que suenan, dice en la lejana de la selva, se avista un caballo claro, entre plantas y neblinas, con un hombre encapuchado viene con el puño arriba, como lo ha hecho Kenaro, como lo hizo Cabañas y también el Che Guevara para gritarle al gobierno, estamos hartos de miseria, de violencia y malos ratos que se gasta en nuestra feria tú pelea, tú pele pelado, y las palmas que suenan esta noche recibiendo sí señor y como dice mi hermano, es el amigo tú pele maestro nadie sabe a ciencia cierta, cual es su fe de bautiza pero así se puso narcos, entre indio puro y mestizo con el corazón abierto, y la mente en nuestra tierra siempre nos está observando, desde allá, desde la sierra para abrirle loco al pueblo, y gritarle a los esquivos que ya basta de injusticias, y de pasarse de vivo ¡Sí señor! Vuela, vuela palomita, corre y dile a los balsantes que ya se acabó el agüita, pues llegó el subcomandante que devuelvan lo robado, que entreguen nuevo lo evito todas las tierras robadas y también el dinerito porque no permitiremos ya más trampa en tres visitos porque no permitiremos ya más trampa en tres visitos y ya con esta me despido, voy a ver al comandante con la B de la victoria, hasta siempre y adelante como lo hizo Carlos Bueva y el amigo Oscar Chávez Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre Comandante Aplausos por favor, sí señor Gracias Aplausos